Bueno, en primer lugar, los que ya ganan enhorabuena por la película, en especial a Sekun, porque has decidido que ellos cantaran en directo de rodaje de la película, una decisión que es más costosa, pero que a la vista de los resultados es mucho más efectivo, ¿verdad? Sí, porque además, hombre, es muy, 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 muy costoso, porque sobre todo te tienes que pelear mucho con producción y con todo el mundo, porque claro, cada toma, el tiempo y tal, y cuando alguien tiene que cantar, o sea, es que cantar implica calentar la voz, hacer la toma, volver a cantar, y luego una cosa muy loca, que bueno, que a lo mejor así nos extendemos y hablamos del mundo del cine, pero de repente, cantar tiene que ser o en un planito secuencia o en un plano único, o cómo haces el contraplano, o cómo haces diferentes planos, si por ejemplo se está cantando con guitarra, porque en el momento que haces el contra, el guitarrista, saber por dónde iba, cómo iba, entonces, ¿dónde hacer las variaciones? ¿dónde parar? ¿os acordáis en la playa? ¿dónde hacer que acaba una que no te vas? Y hay aplausos y una mirada para que pueda entrar el otro. Hay que hacer como una especie de juego tan grande para poder cantar en directo, que entiendo que muchas pelis al final hacen un playback y tal, pero creo que esta peli merecía la honestidad de dejarnos ahí la peli y cantar en vivo. ¿Cómo ha sido para Alex y Marina cantar en directo y sobre todo si es vuestra primera experiencia en una película musical, si se puede decir así? Para mí cantar en directo fue uno de los retos claramente de la película, tampoco había cantado nunca delante de tanta gente, esto es número uno, y dos, tampoco había, no había cantado nunca delante de una cámara y en una película. ¿Y qué más has preguntado? ¿Cuál es la segunda pregunta? Si habéis tenido alguna experiencia antes en una película musical, ¿lo tenéis a una doctora? No. Yo un poco igual como Alex, o sea, no había tenido experiencia y también fue un gran reto, la verdad. Y me ayudó mucho, pues eso, como no soy una gran cantarina, pues me ayudó mucho decidir en la interpretación, ¿no? Apoyarme ahí, decidir que, pues eso, que es lo que quería trabajar. Estoy viendo últimamente dentro del cine español que se quiere dar una imagen de menidor distinta, ¿no? O sea, la peli de Cuiset del año pasado, acabo de ver ahora mismo Ama, que os recomiendo que la veáis también junto con el poder, por supuesto. No sé, parece que el cine español quiere dar otra imagen de menidor que, digamos que se nos estapaba, ¿no? Que es la imagen de los que viven allí y no son los turistas. Sí, 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 puede ser. Bueno, cuando nosotros rodamos, a mí me sorprendió mucho porque este proyecto nació antes y yo tenía ganas, lógicamente, de hacer la peli antes y costó casi más de un año conseguir las licencias de las canciones y todo eso. O sea, como que el proyecto es anterior. Luego me dio mucha alegría cuando ya faltaba poco para poder empezar a rodar, que de repente, oye, que se va a rodar también Cuiset, oye, que va a rodar también ahí una serie, oye, que tal. Es decir, que de repente empezó a surgir ahí y tal. Las cosas nunca son por casualidad. Seguramente yo, es lo que hablaba también antes, creo que ahora hay una nueva generación. Yo soy mucho de estar en el presente y creo que también se ven las cosas desde otro sitio. Puedes ver lo que hay, lógicamente. Si te vas a una... Lo que hay es lo que hay, lo que está. Pero hay una mirada sobrevenidor menos prejuiciosa y más como... Antes ponía el ejemplo de un garito, ¿no? De un garito de toda la vida, donde puede estar el señor de toda la vida con su mujer ahí bailando su pachanguita y de repente llega la gente joven sin prejuicio y se une ahí a esa orquesta. Creo que la mirada libre sin prejuicio es la mejor y venidor es el sitio idóneo para esta historia. Y yo creo, además, que ahora pensaba que eso ayuda mucho también a contar, por ejemplo, el personaje de Dani. Porque como retrata así la ciudad, también sirve mucho como contraste de todo el viaje que hace ese personaje, ¿sabes? Que no retrata un venidor feo o cutre, que es lo que dice Dani en su discurso. Entonces creo que eso ayuda mucho. Sí. ¿Cómo fue el rodaje de la película? Porque hacer una película donde se canta en directo y demás supongo que habría que ser doblemente exigente, ¿no? Pues para sacar adelante las escenas. ¿En el confinamiento? Sí, que había que ser muy exigente. Fue un carrusel de emociones. Es una película muy complicada en su sencillez porque yo a ellos les mareaba. Un día de repente tenían que estar muy de verdad y digo, Martín, que están rodando aquí, Truffaut, o de repente están haciendo Rosetta, ¿sabes? No, yo les pedía verdad. Pero otro día había que cantar. Pero cantar, no cantar que de repente cantaste tan gana, no. Manuel Alejandro, ¿sabes? Otro día había que estar de comedia. No, baja la comedia. Otro día había que jugar, improvisar. Otro día había que estrujar. Entonces, para ellos fue tremendo porque nunca entendieron, o sea, nunca les di las claves de, mira, esto va por aquí. Etiquétame, este es mi estilo. ¿Sabes? Como nunca ha habido esa cosa, los pobres estaban mareados, ¿sabes? Pero ese mareo les venía, creo que les venía bien a la película ese mareo, ¿no? Porque en Benidorm confluye la que imita a Amy con la inglesa borracha, con el jubilado, con el señor de toda la vida. Todo eso confluye. Y hacer que todo eso, pero no convertirlo en costumbrismo, porque esa cosa costumbrista, ¿no? Que enseguida se puede llevarse a que hagas una siguiente frase y sea un gag. Y yo estaba huyendo totalmente también de eso. Era como de, pero este tío, ¿qué quiere hacer? Si aquí hay comedia, ni hay drama, ni hay tal, ni hay cual que hay, ¿sabes? Era como, por eso fue difícil, pero luego era muy placentero también, muy disfrutón. Y para Alex y Marina, ¿qué habéis aprendido en este rodaje? ¿Qué habéis aprendido en este rodaje? Yo creo que es una de las pelis en las que más cosas he aprendido, de las que he hecho hasta ahora. ¿En serio? Sí, creo que sí. Yo creo que también. Sí, tío. O sea, es que el mensaje de la peli me parece muy potente, ¿sabes? El mensaje de la peli creo que nos habla a todos y a todas los que nos dedicamos al mundo del arte. O me gustaría que fuera así. El hecho de no juzgar, de no apuntar, de no tener que decidir, de no juzgar lo que es arte y lo que no es arte. O estar, relajarte un poco y no ser criticón y fijarte en las cosas buenas, ¿sabes? De la gente, que muchas veces, pues yo qué sé, detrás de una mala obra hay personas espectaculares que te pueden enseñar muchísimo, ¿sabes? Y para mí, hurgar en eso me ha ayudado y me ha hecho aprender cosas. Me ha hecho aprender cosas. Creo que es el propio mensaje de la peli es lo que me ha hecho aprender cosas. Y yo qué sé, quizás estar en un rodaje que por el COVID, por toda la marisma esa fue conflictivo en algún momento, pero de repente descubrir que detrás, bueno, que la gente que estábamos rodando ahí nos hicimos muy colegas, ¿sabes? Y aunque hubieran movidas, pues nos hicimos muy colegas y nos queríamos mucho y nos íbamos ahí a... Perdón, ¿eh? Que ahora el rollo lo estoy pegando yo. Pero nos íbamos ahí a comer una paella delante de la playa y éramos los más felices del mundo, tío. Bueno, ¿sabes? Sí, yo he aprendido mucho. Yo es como que he tomado conciencia también a trabajar un poco desde otro lado. No te sabría explicar ahora, pero me han caído como muchas fichas. Y por un lado, me estás flipando ahora. Sí, me da mucha alegría. Me ha abierto mucho el corazón. O sea, siento como que algo he entendido con todo eso. Y sí he como bajado una capita más. Bueno, no sé, como que he profundizado otra forma, una forma en mi forma de trabajar, vamos. Yo estoy muy contento de la gente con la que me he encontrado. Porque me he encontrado gente muy motivada, ¿sabes? Que les gusta mucho la interpretación. Y que quieren buscar una voz personal como director, ¿sabes? O sea, en esto Second también creo que tiene mucho que mostrar, ¿sabes? O sea, ojalá en un futuro se encuentre con gente... Creo que no te lo habíamos... No sé, ¿sabes qué pasa? Creo que no lo habíamos hablado todo esto, ¿no? Nunca. Y como que no te lo hemos... Esto es un reality. Reality show and cover. Sí, pero por eso estarás como diciendo todo esto. Quiero nominar. Pero en los tres de diez segundos nada. Solo hay que agradeceros a los tres. Pero qué rápidas. Sí, pero así es totalmente. Así que nada, agradeceros a los tres vuestras respuestas y enhorabuena por la peli. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. No querían cortarnos. Adiós. Adiós. Qué guay. Oye, pues muchas gracias por vuestras palabras.